7.34 de la mañana Hoy es sábado 9 de marzo del año 2013 Ayer ha sido el Día Internacional de la Mujer Y en relación a ello, el CISOL ofrece para los oyentes Que deciden hacerlo al 225-3344, teléfono de cabina de Radio San Borja Atenciones de salud gratuitas 5 paquetes de obstetricia, consulta y papa Nicolau Estos exámenes son importantes para determinar ese problema de salud En el aparato reproductivo de la mujer 5 paquetes en el Hospital de la Solidaridad de Surquí El martes se podrán hacer efectivos para los oyentes que lo decidan hacer Y además, densitometría ósea, todo el tema de los huesos, etc Densitometría también gratuitamente para los oyentes Los oyentes que así lo van a saber al 225-3344 Aquí les registraremos su nombre y sus apellidos Para que puedan acercarse al Hospital del CISOL de Surquillo El día martes de esta semana Además, los paquetes de siempre Los reanálisis de la glucosa, el hemograma y el perfil lipídico Y la cardiología Con tres paquetes de consulta y electrocardiograma Todo el día al 225-3344 7 y 35 en la mañana Y como ustedes saben, estimados oyentes de salud para todos Es un programa que lleva informes, información y alcance Sobre la buena salud, cómo mantenerla, cómo prevenir enfermedades Pero también sobre acciones de la gestión de la Municipalidad de Lima Y por ello ahora vamos a conversar sobre un asunto muy interesante Que es bueno hacerle seguimiento Porque hubo todo el tema de la apertura del nuevo mercado mayorista de Lima En Santanita Pero en la zona de La Parada Que hubo mucha gente que está recibiendo asistencia Desde el programa de mitigación social del gran mercado mayorista Y familias en acción Por ello está con nosotros Paola Lazarte Asesora de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima Paola, buenos días, ¿cómo estás? Creo que el audio no está... ¿Ahora sí? Buenos días ¿Cómo estás? Ahora sí Perfecto Y Javier, ahí creo que tomamos nota de los oyentes que están llamando para acceder a estos paquetes Estamos tomando nota en el teléfono de la cabina Paola Lazarte, entonces, asesora de la Gerencia de Desarrollo Social Cuéntanos un poco qué se ha venido desarrollando durante estos meses Luego de la parada, hubo el traslado, etcétera Pero, y la gente que está ahí, ¿cómo está siendo atendida por la Municipalidad? Bueno, gracias por la pregunta Sí, la Municipalidad de Lima está emprendiendo diferentes actividades Intervenciones en la zona de San Cosme El Cerro El Pino y las inmediaciones de La Parada En particular hemos implementado, bueno, el programa de mitigación social Que tiene diferentes vértices de intervención Básicamente lo que queremos y somos conscientes es que con la apertura del nuevo mercado mayorista de Lima en Santa Anita Muchas personas han quedado desplazadas Y las actividades que hacían anteriormente no pueden ser desarrolladas ahora ¿Cuántas personas han estado con este problema? En realidad es un censo en San Cosme de la zona bastante grande Porque es toda una infinidad de actividades O sea, el mercado mayorista, el exmercado mayorista de La Parada Teneraba una serie de... Exacto, era un sistema económico súper complejo Exacto, entonces tenías un montón de actividades grandes, pequeñas Que todas juntas hacían un sistema económico bastante complejo Y nosotros en lo que ahorita estamos con el programa de mitigación Desde la bolsa laboral que se ha creado Básicamente recibiendo a personas que, por ejemplo, antes trabajaban como comerciantes En la zona, ambulantes, vendedores de lechuga, los pesadores O personas que así brindaban seguridad informal en la zona Y que, bueno, ahora como ya no hay tanta actividad, tanto comercio No hay comercio como había antes Entonces se han visto afectados por eso No tienen los mismos ingresos Y ya están buscando nuevas oportunidades Lo que nosotros con este programa estamos ofreciendo es una oportunidad de pasar De no solamente tener un empleo Sino de pasar de un poco la inestabilidad de un empleo De una actividad ahí en la zona que no necesariamente es estable Que una remuneración no necesariamente fija Y de repente no tan buena De ofrecerles un empleo formal, decente, digno Que les permita no solamente acceder a ingresos mensuales estables Sino también beneficios para sus familias, ¿no? Que básicamente les entregan con cualquier trabajo formal Entonces en todo un tránsito que estamos nosotros trabajando No solamente ofreciendo un trabajo Sino también con la población se han desarrollado capacitaciones De desarrollo personal, de plan de vida De tránsito, de situación de informalidad Hacia una situación de informalidad Y todavía seguimos mejorando Seguimos inventando, reinventándonos Haciendo mejoras para que este programa sea mejor recibido por la gente Por la gente que ha sido afectada en los alrededores de la parada Creo que tenemos una llamada en nuestro público Estamos recibiendo con Javier las llamadas aquí Buenos días, ¿su nombre? ¿De dónde nos llama? Aló Aló, buenos días ¿De dónde nos llama? ¿Se acertó? Sí Bueno, estamos registrando ahí las llamadas En la cabina de estos paquetes que estamos ofreciendo Obstetricia, consulta y papá Nicolau Como ya saben ustedes De citometría ósea En el Hospital del Cisol de Surquillo Cardiología Hoy también los análisis de glucosa, glucosa, hemograma y perfilipigo Pero nos está comentando Paola Lazarte, la asesora de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima Acerca de todos estos programas que se están desarrollando En los alrededores del exmercado de la parada Y esto entonces ya la gente está O sea, ya en lo concreto Ya están siendo, digamos, atendidas por estos programas municipales Efectivamente, tenemos ya población que ya se encuentra trabajando Por ejemplo, población masculina en puestos de seguridad Luego de haber sido rigurosamente evaluados y también capacitados Para que puedan emprender estas nuevas actividades También tenemos grupos de mujeres que se encuentran trabajando en empresas En el rubro agroindustrial Básicamente trabajando con alimentos Que está bastante relacionado con lo que hacían antes También tenemos en Empiezas de Limpieza Y tenemos un pool de empresas Que con las que estamos haciendo Tenemos convenio y con las que nos seguimos expandiendo Porque esto todavía tiene Un pool de empresas privadas Que ustedes hacen el contacto Efectivamente Tenemos convenio con esas empresas Estas empresas les ofrecen, como te había comentado Trabajo digno y con todos los beneficios de ley Y ya tenemos Bueno, estamos recibiendo en estos dos últimos meses Unas 300 personas Y la verdad que la recepción está aumentando De hecho, el cambio Las personas, ¿no? A veces cuando les ofreces un trabajo Es una situación que tienes que hacer que la gente Como dice, es una informalidad Es decir, nada de reglas La ley es más fuerte, me imagino Efectivamente Entonces es sensibilizarlo Y la gente lo está tomando muy bien Cuando hemos ido a San Cosme Que es donde estamos trabajando bastante fuerte No solamente desde la Gerencia de Desarrollo Social Sino diferentes áreas de la municipalidad La verdad que la recepción de la población Cuando se les da la capacitación A su desarrollo de vida y cambio No plan de vida Es bastante admirable, ¿no? Buenos días, su nombre, ¿dónde nos llama? Buenos días, nos llamo María Bocanegra Mere De Barranco De Barranco, señora María Entonces, ¿a qué paquete quisiera que le brindemos Para que usted lo pueda ejercer el día martes? Densitometría ósea, por favor Densitometría Entonces ya hemos tomado su nombre Y gracias por la llamada desde Barranco Y que tenga un feliz fin de semana Un bonito fin de semana Sí, sí, gracias A partir de octubre puede acercarme A partir de las 9 de la mañana El día martes en el hospital de El Cisón de Surquíos Que está en la avenida Angamo Cerca del San Juan Ya, sí Ahí va a estar su nombre Y usted se acerca Y va a poder acceder a esta A esta densitometría ósea Completamente gratis Perfecto El único requisito es decir De parte de ustedes Llevo mi DNI Exacto Usted dice que va a haber Una persona en especial No, ahí en los módulos de atención Ahí entonces usted explica Y ellos van a estar ya completamente informados De esto para que le brinden esta densitometría Gracias y los felicito por su atención A la comunidad Gracias a usted señora Desde Barranco Y bueno Seguimos tomando nota De las llamadas De nuestro público 225-334-4 Es el teléfono de cadena Y ahí Javier está tomando nota De estos análisis Que se están brindando Densitometría ósea Hay varios paquetes Cardiología también Electrocardiograma Y consulta El corazón Nunca hay que dejarlo De lado Hay que estar atento A lo que sucede Obstetricia Consulta Y Papa Nicolau También para las mujeres De nuestra ciudad Estamos conversando Con Paola Lazarte Sobre la mitigación De los problemas De Producidos Luego de La inauguración Del mercado mayorista En una nueva zona Y quedaron afectados Algunos vecinos O trabajadores De toda esta zona De la Ex-Para Entonces esto está caminando Paola 300 personas Ya han sido conectadas Y me imagino Que esto tiene un periodo De tiempo ¿Hasta cuándo Ustedes van a seguir Con este apoyo? Bueno Estamos La verdad que estamos Programando las actividades Para todo lo que es este año Ya porque Como bien habíamos Conversado Es una situación Que es difícil De romper Entonces no solamente Involucra Las actividades Que pueden ser propias De la reinserción laboral Sino también Algunas intervenciones Desde el lado De salud También desde el lado De desarrollo De actividades culturales Con juventud TBC Efectivamente También desde la Gerencia de desarrollo social Estamos viendo La manera de cómo Intervenir En el tema De TBC También este Hay bastante problemas Con madres jóvenes Solteras Adolescentes Entonces estamos Trabajando de manera Articulada Con lo que son El proyecto Del parque De ser par Para ofrecer servicios Que precisamente Puedan Aliviar Algunos problemas De la población Afectada ¿No? Y que también Permita cambiar Un poco el escenario ¿No? Y cómo esta dinámica Que antes se daba Sea algo Más diferente Ordenado Y también Que es beneficioso Para la población Muy bien Paola Lazarte Gracias por informarnos Acerca de este Gran tema Que quedó pendiente ¿No? Las imágenes De la prensa Siempre Bueno Lo que sucedió Pero hay un programa De mitigación social De la mercado mayorista Familias en acción Paola Lazarte Nos ha contado Acerca de todo ello Y cómo se está trabajando Con los afectados Por el traslado Del mercado mayorista Paola Muy buenos días Y gracias por tu visita Muchas gracias Hacemos la pausa Final del día de hoy Y vamos a conversar Sobre temas médicos En unos instantes Todo lo que tiene que ver Con la salud Y el sistema reproductivo De la mujer 7 y 45 de la mañana Última pausa Del día de hoy Aquí en Salud para todos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.